De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos en paz, realmente estamos en paz ¿Hemos podido conservar la paz que el Señor nos ha regalado? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la paz depende de mi corazón que está el Señor Mi paz y tu paz no dependen del exterior No dependen de que los demás no te molesten Los demás no te critiquen Los demás no te llamen la atención Que se te cayó algo Que algo no te resultó Perdiste la paz Claro, así era Era Y de repente es también porque lógicamente estamos en el mundo y nos caemos Pero lo principal es que podemos vivir en una paz eterna para siempre En la paz del Señor En esa paz que me da Él Que me ayuda a aceptar los sufrimientos Que me ayuda a salir adelante cuando me caigo Que me da esa luz para poder salir de la tiniebla Y esa paz ¿Sí? Bien Bueno Y así fue como terminamos El primer artesano Y hay una segunda carta Parece que eran duritos de ¡Ah! De la orejita de la cabecita Eran duritos por ahí como eres tú y como yo Que necesitan repetirnos una y otra y otra vez En las cosas Y a la quinta, sexta De repente entendemos Por eso era paciencia ¿Ya? Porque hay personas que nos cuesta más Y veamos que Hoy día ¿Por qué tuvo que empezar una Mandar a los tres adolescencias una segunda carta? Como que a ti a lo mejor la cuarta, quinta, sexta carta Vamos a entender Y el Espíritu Santo nos ayuda Y mira Como dice La historia de la humanidad Conoce bastantes momentos En los que se ha tratado de predecir Con exactitud Cuando tendría el lugar del final de los tiempos También en nuestros días Se alzan de vez en cuando voces catastróficas Pero solo Dios conoce el día y la hora Él vendrá Por supuesto A terminar esta historia que nos ha regalado Pero mientras tanto Todos nosotros tenemos que seguir Construyendo esta historia Ya Estaban todos preocupados ¿Se va a acabar? Uy, que aquí ¿Qué dijeron? Y estamos todos desesperados Y no hacemos nada por continuar Porque ya se va a acabar Y por ahí Vamos a ir viendo durante esta lectura Ya Y también Decía el Señor Cuando le preguntaron ¿Cuándo Hacer estos tiempos final? Ni yo lo sé Solo mi Padre Que está en los cielos Por eso estén preparados Por eso estén atentos Porque nadie sabe Nadie en manos queridos Ni el mismo Señor no sabía El día y en la hora El que Dios va a decir Ya Listo Esta historia ahora Vamos Se acaba este mundo Donde todos tienen que trabajar Sufrir Y a gozar en el reino eterno Que yo les prometí Que yo Primero se los regalé Pero se los prometí Y ese es el momento Que Puede ser ahora En cinco minutos En dos minutos En cien años más Nadie sabe hermano Así que no estés asustado Que por lo que dicen Que según la historia Que según la palabra Que según esto El año 1950 Una secta Estudiando según ellos La Biblia Científicamente Acá con todo Coincidieron que ese año Se acababa el mundo Y que eso Esa gente Esos padres Desesperados Mataron a sus hijos A su familia Para que no pasaran Por el sufrimiento Del último día Y vamos en el 2021 Y vamos a estar En el 23 Y vamos a estar En el 50 Y no sabemos Así que hermanos queridos El Señor quiere Que estemos preparados Como que hoy día Fuera nuestro último día ¿Cómo vivimos? Con amor Sirviendo En paz Ya Entonces hermanos queridos Estemos preparados Siempre Para cuando el Señor Me venga a buscar Decirle Señor He tratado de cumplir Tu voluntad A que estoy Dispuesto A irme contigo Ahora O cuando tú Lo decidas O cuando tú Lo decidas Tú el camino De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Salaste Tú mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al niño Conredí Que estabas Vivo Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas De a poco Se me abrieron Se me abrieron Los sentidos Y al niño De sufrir Que estabas Vivo Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas ¡Ah! ¡Ah!